De acuerdo a la Directiva 05 emitida el pasado 17 de junio y la Resolución 777 del 2 de julio, los estudiantes deberán volver a los planteles educativos para retomar las clases de manera presencial y se dan los nuevos protocolos de bioseguridad generales para implementar en todo el país. Esta directiva es de retorno a la presencialidad 100% en todos los establecimientos oficiales y no oficiales del departamento. La idea es que ya cada una de las instituciones no continúen con modelos de alternancia ni con modelos de estudio en casa, sino que le brinden a los estudiantes, es decir, a los niños, niñas y adolescentes, las condiciones óptimas para que estén ahorita todo este semestre, segundo semestre del año 2021 en presencialidad 100%. Nosotros de pronto creemos que vamos a presentar alguna dificultad con la institución educativa Jotibán, con la normal superior Sagrada Familia y con Jaiper A, porque según el número de aforo, pues es decir, los estudiantes, pues serían más o menos de 30 a 40 estudiantes y no tendríamos la capacidad para que todos los estudiantes estén en la misma aula. Hace poco salió la resolución 777, en la cual dan unas directrices muy puntuales, con las cuales nosotros debemos tratar de acogernos para que tanto los estudiantes como los empleados, llámese docentes, llámese directivos, personal administrativo, incluyan hasta los que son por contrato, puedan llegar a las instituciones y prestar efectivamente el servicio educativo a los muchachos. El personal docente y apoyo docente de las instituciones en el municipio está vacunado en un alto porcentaje. La única recomendación que genera traumatismos para el aforo completo de los estudiantes es la separación de un metro a la redonda, pues algunas instituciones no tienen la infraestructura física adecuada y el número de alumnos por grupo es elevado. La resolución tácitamente nos dice por allá en los parágrafos que independiente de si los maestros tienen o no las dosis o también puede darse el caso que el maestro no quiso aplicárselas, entonces debe ir al colegio. De hecho, las instituciones han estado enviando algunos materiales de bioseguridad, el tema de gel, de alcohol, incluso de tapabocas para los estudiantes y maestros, justamente para tratar de aminorar un poquitico ese tema. El anexo técnico que refiere dicha directiva especifica que tiene que haber un distanciamiento dentro de las aulas de por lo menos un metro de distancia a la redonda. Eso implica que nosotros tenemos que trabajar solo con la mitad de la población. Por ejemplo, en este plantel tenemos 15 grupos, entonces aquí van a venir los 15 grupos, pero solo la mitad de los estudiantes, lo que nos daría más o menos un 50%, que es particular, solo acomodado al tema de la escuela normal. Eso va a implicar, va a implicar entonces unas jornadas que posteriormente se las estaremos informando a todos los, a nuestra comunidad educativa. De igual manera, el llamado constante es al autocuidado y a la insistencia a los menores con los protocolos, principalmente el lavado de manos y el tapabocas, pues no se puede ignorar que estamos en medio del pico de la pandemia más complicado y con mayor número de casos hasta ahora. Gracias.